Quiero hacerle un llamado a todos los colombianos, a todos los colombianos para que actúen hoy con disciplina, hoy Día Sin IVA, para que cumplan con las medidas de bioseguridad, para que cumplan con las medidas de aislamiento. Violentar esas medidas, no cumplirlas es fuente de contagio y pone en peligro la vida. El Día Sin IVA es muy importante, pero es más importante la vida y la fuerza pública reforzará a lo largo del día su presencia mediante patrullas conjuntas para garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad.